En una proporción geométrica Continua Ah, continua Es decir, el centro Está hablando de A, B, B, C O sea, de tres valores Nada más De razón entera La suma de los términos Extremos es 200 Calcula el mínimo valor De la tercera proporción Muy bien Profesor, decimos solución Aquí estaríamos diciendo Profesor, que A sobre B Es igual a B sobre C Listo Lo primero Que esto es una razón Por lo tanto, le digo que esto es K Y si esto vale Igual a K Estoy manifestando Que A Es igual A K por B Esto igual a esto Él pasa a multiplicar Y B Es igual a K por C Ahí está El cual puedo confirmar Que A es igual a K Si B lo reemplazo a K K cuadrado Por C Y me dice Y me dice Calcula Calcula Entre la razón En una producción Geométrica continua Continua Pues este es continua El centro es igual La suma de los Términos extremos ¿Quiénes son los términos Extremos, profesor? Esto Y esto Es extremo Entonces A más C Es igual a doscientos Es por ello Que he hallado A Más C Vale K cuadrado Aquí Allá K cuadrado C es C Vamos a ponerlo a este lado Apresuré C es C A es igual a K cuadrado Por C Doscientos Date cuenta Ahora aquí Si factorizo C Sería Uno más K cuadrado Por tanteo ¿Qué podría decir yo? Profesor El valor cuadrático Aquí Por ejemplo Sería Uno al cuadrado Dos al cuadrado Tres al cuadrado Cuatro al cuadrado Cinco al cuadrado Seis al cuadrado Siete al cuadrado Ocho al cuadrado Nueve al cuadrado Y así Si yo veo que este es igual a doscientos El doscientos Puedo descomponerlo como cuatro por cincuenta Y este cincuenta profesor Tiene a siete al cuadrado Cuarenta y nueve Más uno Entonces Estoy diciendo que C vale cuatro Y K Vale siete Siete al cuadrado Más uno Uno más K cuadrado Entonces el valor mínimo Que puede tomar K C mejor dicho Es cuatro Buscaríamos otro En el cual aquí K El C sería mayor Entonces el menor posible Es que C es cuatro Entonces sería la respuesta Esto es La Academia Dinos Clase Personalizada La Academia Dinos La Academia Dinos